Soy el Dios que restaura, el Dios que sana y el Dios que provee abundantemente. Muchos de ustedes han enfrentado pruebas y desafíos que han puesto a prueba su fe y su fortaleza. Han visto enfermedades que han afectado sus cuerpos, crisis económicas que han sacudido sus finanzas y situaciones personales que han dejado cicatrices en sus corazones. Sin embargo, quiero recordarles que no están solos en esto. Yo soy el Dios que sana toda enfermedad y restaura la salud. Mis manos están sobre ustedes para traer sanidad a sus cuerpos y renovación a sus espíritus. No teman, pues mi poder para sanar es infinito y mi amor por ustedes es eterno. En cuanto a sus preocupaciones económicas, escuchen mis palabras, soy el Dios de la provisión. Conozco cada necesidad y cada situación financiera que enfrentan. Nada está fuera de mi control y no hay escasez en mi provisión. Confíen en mí y verán cómo abro puertas y hago caminos donde parecía no haber salida. Quiero restaurar no sólo su salud y su economía, sino también sus vidas en su totalidad. Quiero traer paz a sus mentes, alegría a sus corazones y esperanza a sus espíritus. Mi deseo es que vivan en abundancia, no sólo material, sino espiritual y emocionalmente. Así que hoy levanten sus ojos hacia mí. Confíen en mi poder restaurador y en mi amor incondicional. No miren a las circunstancias que los rodean, sino a la promesa de mi presencia constante y mi intervención divina en sus vidas. Estoy obrando en cada uno de ustedes en este mismo momento. Abandonen toda duda y desesperanza, porque yo soy el Dios que hace nuevas todas las cosas. Mi propósito para ustedes es de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Reciban mi paz que sobrepasa todo entendimiento y mi amor que nunca falla. Confíen en mí y verán cumplirse mis promesas en sus vidas. Cuando hablo de restaurar tu vida, no me refiero sólo a resolver problemas temporales o superficiales. Mi deseo es restaurar tu relación conmigo, para que puedas experimentar la plenitud de mi presencia y el gozo que proviene de caminar en comunión conmigo, cada día. También quiero restaurar tus relaciones interpersonales, donde ha habido división, resentimiento o dolor. Quiero traer reconciliación y paz. Mis brazos están abiertos para sanar heridas emocionales y restaurar la unidad entre familiares, amigos y colegas. En cuanto a tu salud, mi deseo es que no sólo seas sanado físicamente, sino que también seas fortalecido en tu espíritu y renovado en tu mente. Quiero darte la fuerza y la energía necesaria para cumplir con mi propósito para ti en la tierra. Por último, quiero restaurar tus sueños y aspiraciones. Los planes que tengo para ti son buenos, llenos, llenos de esperanza y prosperidad. No te desalientes si los caminos parecen difíciles en este momento. Yo estoy trabajando detrás de escena, preparando el escenario para que puedas caminar en la plenitud de mi propósito para tu vida. Recuerda siempre que mis promesas son sí y amén en Cristo Jesús. No hay nada imposible para mí. Confía en mi fidelidad y en mi capacidad para transformar incluso las situaciones más difíciles en testimonios, de mi gracia y poder. Que mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y mente en este día y siempre. Estoy contigo en cada paso del camino y mi amor por ti nunca fallará. Con amor eterno y paternal. Dios.